¿Qué tal amigos de Afinauto? Tenemos ahora un Versa 2017, es un 2017-16, no recuerdo muy bien. ¿Cómo funciona el cuerpo de aceleración y el acelerador? Se le hicieron ya las reparaciones, no hice el video antes, pero te voy a dejar esta información. Si te sirve, espero que sí. ¿Cómo funciona ya el cuerpo de aceleración y el TPS? Sí, en buenas condiciones de este Versa. Bien amigos de Afinauto, te voy a dejar una leve descripción que investigué de cómo funciona el pedal TPS y una gráfica para que se entienda un poquito mejor y ya después sigo con la explicación en vivo con el escáner. Descripción del proceso pedal en reposo sensor 1. Sensor 1. Genera un voltaje bajo por ejemplo, 0,5 voltios. Sensor 2. Genera un voltaje bajo pero diferente por ejemplo, 0,25 voltios para redundancia. Pedal presionado parcialmente. Sensor 1. Voltaje intermedio por ejemplo, 2,5 voltios. Sensor 2. Voltaje intermedio por ejemplo, 1,25 voltios. Pedal completamente presionado. Sensor 1. Voltaje alto por ejemplo, 0,25 voltios. Sensor 2. Voltaje alto por ejemplo, 0,25 voltios. ECM interpreta las señales, recibe las señales de ambos. Sensores verifica que las señales estén dentro de los rangos esperados y sean coherentes entre sí. Determina la posición del pedal basándose en las señales recibidas. Ajusta el cuerpo de aceleración en consecuencia. Bien, aquí voy a pisar el acelerador. Te fijaste como ya están las señales. No las teníamos antes. Pero ya se corrigieron. Mira, ahí está. Voy a acelerar poco a poco. Ahí va. Así debe ya de comportarse las señales del pedal de acelerador. Obviamente, pues el TPS no está generando hasta prender el carro. Bien, ahorita ahí lo tengo pisado el acelerador. Lo suelto. Voy a encender el vehículo. Antes de continuar, amigo, te voy a poner 5 puntos. Más o menos el voltaje que da el pedal en subida y en bajada. Aquí está la interpretación de las señales de subida y bajada. Pedal en reposo, 0%. Sensor 1, 0.5 voltios. Sensor 2, 0.25 voltios. Pedal presionado al 25%. Sensor 1, 1.75 voltios. Sensor 2, 0.875 voltios. Pedal presionado al 50%. Sensor 1, 3.0 V. Sensor 2, 1.5 voltios. Pedal presionado al 75%. Sensor 1, 4.25 voltios. Sensor 2, 2.125 voltios. Pedal completamente presionado, 100%. Sensor 1, 5.0 V. Sensor 2, 2.5 voltios. Ahí está, mira. Ya el TPS está mandando señales, 0.84, 0.83. Así se mantiene en menos de mil revoluciones por minuto. Ahora voy a pisar el acelerador poco a poco. Mira, ya. Ya está mandando señales el TPS. Voy a acelerar poco a poco para que si tienes el problema, pues... Si estas señales no las tienes en tu cuerpo, en tu equipo de diagnóstico, pues ya puedes saber qué falla es. Ya vamos en 4,000. 5,000. Ya está, ahí voy a acelerar para no lastimar el motor. Suelto. Y así deben de generar los valores, tanto el acelerador como el TPS. Bien, amigos, pues quise compartirte estos valores que a veces son importantes porque... Estamos diagnosticando un carro y a veces no tenemos las señales correctas. Y bien, te dejo esta información en este pequeño tutorial. Bien, amigos, pues lo único que te pido es que te des like, suscríbete, comparte de favor de estos... De estos videos que te compartimos aquí en el Final Auto Automotriz. Y pues motivándonos para seguir subiendo más contenido. Bien, esto fue un Versa 2017 del TPS. Hasta el próximo video al Final Auto Automotriz de Morelia.